Bueno, buenos días. Hoy sin duda es un día triste y lo fue ayer cuando conocimos la noticia de fallecimiento de nuestro amigo y compañero Rodolfo Ares. Uno cuando recibe la noticia, yo estuve ayer todo el día recordando momentos vividos con él, conversaciones con él de hace muy pocos días además. Y no se lo explica, pero bueno, como he dicho, hoy vengo a despedir a un compañero y a un amigo como es Rodolfo Ares. Un compañero y un amigo que luchó como nadie, que trabajó como nadie por mejorar la vida de los ciudadanos en Euskadi y mejorar la vida de los ciudadanos en España. Y si hay una palabra que lo define a Rodolfo como ninguna, yo creo que es compromiso. Ese compromiso por la paz, compromiso por el diálogo, en definitiva compromiso por la convivencia. Ese era Rodolfo Ares.